Música 38 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos en vivo por Unirio TV desde el campus universitario y es momento ahora de hablar de economía, de esos temas que nos importan, que nos interesa y que nos involucra a todos. Para ello invitamos a un especialista al licenciado en economía, Darío Baudino, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Tenemos un tema más que vigente para abordar hoy. Sí, lo que es, bueno, está muy en boga, o se habla mucho, el tema de lo que es precios transparentes, que es lo último que ha lanzado el gobierno, que es lo que generó mucho ruido. Para todo esto tenemos que empezar a hablar primero de lo que es el consumo en efectivo versus el consumo de tarjeta. Entonces, haciendo un análisis, digamos, histórico, comenzamos con el primer puesta en marcha, que fue el programa de incentivo al consumo, que es lo que se conoce como Ahora 12. Entonces, a través de, digamos, a través de unas resoluciones, el Ministerio de Comercio, junto con el Ministerio de Industria, fomentan lo que es el programa Ahora 12, que se armó en séptimo de 2014. ¿Qué sería eso? Ya, ya, 2014, no parece que fue hace tanto. Fue hace mucho tiempo. Entonces, lo que empezamos desde el comienzo, ¿en qué sentido? O sea, ahí se empezó a implementar el sistema de Ahora 12, en 12 cuotas, sin interés. Bien, vamos a la primera apreciación y va a una pregunta que recién me habías comentado. El Ahora 12, lo que es sin interés, realmente, tenemos que tratar de decirlo, le dice llanamente que hay un interés implícito. O sea, que lo que es todo sin interés sería como una mentira, por así decirlo. Tiene un interés alapado. Claro, tiene un interés encubierto. En realidad, lo que nosotros, después vamos a hacer un análisis, pero lo que se implementó, y eso está en la normativa, es que entre los comercios y los bancos, se erraban una tasa de interés a la cual se le cobraba, por ejemplo, a los comercios, lo tengo acá en el machete, digamos, del precio financiado, un 8%, entre un 8 al 10%, se le cobraba de interés al comercio, y el comercio le termina hasta las dadando al cliente, digamos. Depende de cómo quiera cobrar el comercio. ¿Cómo hacen las tarjetas de créditos? ¿Qué pasa? Yo vendo tarjetas de créditos sobre un comercio, y el de la tarjeta de crédito me cobra a mí un 8, un 10, un 5, un 3, un 4%. Y dependiendo de la forma que yo elija que me pague a mí la tarjeta de crédito, lo que yo le vendí al cliente. ¿Se entendió un poco el proceso? Sí, sí, sí. Bien, entonces, desde ese punto de vista, vamos a desterrar el primer punto. Sin interés no existe. Ahora, lo llamativo de esto, y debo decirlo, es que el sin interés ese era el mismo precio que si uno lo compraba de contado. Claro, ahí vamos a ese punto. Vamos a ese punto despacito. Algo no nos está cerrando. Claro, acá hay un problema. Entonces, continuamos con ahora dos veces, pero hasta dónde llegamos con el precio transparente. ¿Qué pasó? Después del tiempo, se fue la misma normativa, era por un año, después se siguió prorrogando, hasta llegar a lo que fue ya este nuevo gobierno, que lo siguió prorrogando hasta el 31 de enero. Sí. Entonces, entre el 31 de enero, ¿qué implementó? ¿Qué cambio hizo? Perdón, estoy más o menos en diciembre, perdón. Vamos a diciembre. Entre el 31 de enero, ya vamos a ir a precio transparente. Entonces, en diciembre, ¿qué hace el gobierno? Cambia las tasas, sigue siendo el mismo, e incorpora el ahora 18, que es la hora 12 y la hora 18. Estoy tirando cositas que uno va escuchando y va viendo cambios, pero ¿qué cambia? El programa seguía siendo el mismo. El programa del fomento seguía siendo el mismo, impulsado de otras secretarias porque cambiaron el orden de la secretaria. Nosotros, cuando íbamos a comprar, en realidad no percibíamos esa diferencia. Bien, vamos a eso. Sí. Vamos a llegar a ese punto. ¿Qué pasa con el 31 de diciembre? El gobierno sigue en vigencia el programa que dijimos de fomento, que arrancó en comienzo, y que dice, queremos precios transparentes. Bueno, queremos que la gente sepa cuánto paga de contado y cuánto paga financiado. Bárbaro. ¿Qué pasó? Bueno, los comercios, en realidad, tenían un precio de contado igual al financiado. Entonces, si uno compraba de contado, terminaba pagando el precio financiado, o sea, porque tenía el interés implícito. Sí. Volvamos en que los comercios trasladan ese interés que le cobran a la tarjeta de crédito al precio del bien. Entonces, al poner precios transparentes, la idea, digo la idea porque en realidad la implementación fue bastante complicada, no logró, creo, ningún objetivo claro. ¿Qué pasó? El comercio, ahora, ¿qué te hizo? En lo que te cobraba, por ejemplo, una, vamos a decir, una cocina, 1.200 pesos antes, te cobraba lo mismo financiado y de contado. Ahora, ¿qué te hace? Te cobra 1.200, la misma heladera, y financiado te lo cobra 1.500. O sea, te lo cobra más cara. Te está cobrando dos veces el interés que ya te está cobrando. Claro, cuando en realidad, en lugar de ser 1.200 de contado, debería ser 800, 900, lo que fuera. Claro. De contado, 800 de contado y 1.200... ¿Es un error de la normativa que habilitó a que se hiciera esto? Porque, como vos decías, ¿no? Fue la intención de este plan nuevo. Hay varios puntos. Primero, vamos a pasar en el limpio todo lo que ya venimos explayando. Desde un comienzo, la cultura de consumo, o sea, si yo fuera gobierno, estaría pensando en, no gobierno, no digamos, gobierno actual ni pasado, digamos, si yo fuera un gobierno, estaría preocupado porque la población tenga educación en consumo. O sea, que si te dicen sin interés, el mismo consumidor le exija al comercio, esto no está claro. Vamos por ahí. Ahora, venías con unos comerciantes cobrando el mismo precio de contado que de financiado. Sí. Entonces, si el mismo comercio que te cobrabas el mismo precio por las dos cosas, ahora te dice, no, pero en realidad no valía 1.200, valía 800. ¿Qué harías como consumidor? No. ¿Tarías enojado con quién? Con el comercio. ¿Con el comercio? Sí. Bueno, el comercio no hizo eso. El comercio es comerciante y va a ser comerciante toda la vida. O sea, tiene una lógica de funcionamiento. Te lo dejó 1.200 y ahora te cobra 1.500. Entonces, mala implementación, como decías, por un punto, también tenemos una parte del comerciante que hace su negocio y tenés una parte del consumidor que también deberíamos exigir nosotros cierta pauta o pautas de comportamiento de los comerciantes. Nosotros en el programa siempre hablamos de esto de la responsabilidad que tenemos como consumidores. Por un lado. Claro, el hecho de justamente hacer valer nuestros derechos en ese sentido. Claro. Hoy por hoy, entonces, para pasar en limpio, Darío, ahora 18, ahora 12... Sigue en vigente hasta el 31, o sea, te han pasado mañana. Bien, y en este momento en el Senado se está tratando también, que tiene que ver con esto de los intereses, se está tratando una ley en la que están viendo la quita de intereses o no para los comercios. Me parece que estamos hablando siempre de lo mismo. Es todo lo mismo. A ver, si nosotros nos vamos... En este caso digo el tira y aflojes con el banco. En realidad los fuertes son los bancos. Claro. O sea, los que manejan la batuta. Que no pierden nunca. Por supuesto, los que manejan la batuta son los bancos. Si se puede decir de esa manera es como se dice en la calle. Ellos son los que en realidad dictaminan estas cosas. El comercio está entre medio y ¿qué va a tratar de hacer? El comercio. De buscar lo mejor rendimiento posible. Entonces, en realidad hay muchos puntos que tenemos que estar analizando. Si el gobierno pretendía con la ley de precios transparentes bajar los precios, no lo logró. Si el gobierno pretendía educar al consumidor, tampoco lo logró porque el consumidor se terminó enojando con el gobierno, no con el comercio. Entonces, en realidad hay muchas cosas que están en ideas interesantes. Desde la hora 12 hasta los precios transparentes, las ideas son interesantes. Digamos, la hora 12 el objetivo era aumentar el consumo, o sea, fomentar el consumo en la industria. Bárbaro. Se hizo, sí. Muy bonito. Pero no estamos hablando de que, ya me estás diciendo, en la normativa que el cartel debe decir sin interés, pero en realidad le estás cobrando interés. Entonces, estamos cosas que, claro, hay muchas cosas. El gobierno actual se propuso precios transparentes y hoy estamos hablando de que realmente no dio el resultado que quería dar. Entonces, bueno, hablar de otra ley, nueva, mejor ordenemos lo que ya tenemos y después empecemos a, digamos, a realmente elaborar un plan que nos sirva para tener un consumidor más, digamos, más educado y tener unos comerciantes que por ahí ganen lo que tengan que ganar, pero tampoco sea un abuso. Vamos a estar atentos a ver qué pasa porque sin duda todos los días vamos teniendo novedades al respecto. Así que, Darío, esperamos contar con tu presencia una próxima vez para seguir tratando este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias a ustedes. Gracias.